En el momento que salió la lista, estaba en el avión, así que en el momento no me di cuenta, pero apenas arribamos, apenas tocamos suelo, el celular comenzó a sonar, así que ya sabía que por ahí algo había y nada, sin duda, obviamente recibo la noticia y sin duda ha sido la mejor noticia que he recibido en mi vida. Bueno, recuerdo que el primer mensaje que recibí fue el de mi mamá, obviamente ella es la persona más importante de mi vida, junto con mi abuela, ellas son los motores de mi vida, así que a ellas les agradezco todo lo que me han dado hasta el día de hoy. Claro, esto para mí es un sueño, es algo con lo que siempre soñé y algo que siempre quise alcanzar, desde niño uno siempre sueña con ser un jugador profesional, con llegar a la selección nacional y bueno, ahora que se me da la oportunidad de estar en una Copa del Mundo, sin duda no voy a dejar que esta oportunidad se me pase o se me vaya de las manos, así que nada, estoy súper contento de estar en esa lista y de poder representar a mi país. El primer mundial que vi fue el del 2002, en el que Costa Rica hizo un muy buen papel, no pasamos a la siguiente fase, pero hicimos unos excelentes partidos, recuerdo aquel partido contra Brasil, un super partido por parte de la selección de Costa Rica, aunque lo perdimos y nada, creo que ahí comenzó el sueño para mí, bueno, de estar un poco más cerca de lo que era una Copa del Mundo y nada, en ese tiempo, obviamente como fue Corea-Japón, me acuerdo que yo con mis primos me levantaba por la madrugada para poder ver los partidos de la selección nacional y nada, ahora estar a las puertas de un mundial, eso me llena de mucha satisfacción, tanto a mí como a mi familia y a mis amigos. ¿Cómo se siente la selección? ¿Cuáles son las expectativas para el mundial? No, bien, creo que es un grupo muy sano, hemos trabajado mucho para alcanzar ese boleto al mundial, ya cuando lo conseguimos, obviamente sentimos una satisfacción, pero sin duda ahora viene lo más duro y lo más bonito de esta etapa, así que nada, estamos muy motivados, estamos esperando que empiece esto ya y sin duda tenemos que representar al país de la mejor manera. Ronnie para mí ha sido un soporte muy grande desde que llegó, me siento mucho más en casa de lo que me sentía antes, y nada, sin duda el tener un compañero de selección nacional aquí nos llena de mucha ilusión, el saber que los dos podemos estar en esa Copa del Mundo y sin duda el acompañarlos, el estar siempre juntos y conviviendo todos los días, nos hace mucho más amigos.